Estás escuchando las radionovelas de Rosario Bouton El Gudiño Varela dice Buenas noches, quisiera que subiera la de Porfiro Cadena, el sueño de Porfiro Cadena De hecho, estoy subiendo capítulos y como que de la gente no es mucho su gusto O a lo mejor está tomando un poco su tiempo, pero ya he estado subiendo capítulos Espero que sean de tu agrado Y bueno, estamos subiendo también del sueño de Porfiro Cadena Y vámonos con otro comentario que dejaron En el capítulo 7 dice Dice Abel Barcey nos dice Terminó la espera, muchas gracias No, pues muchas gracias a ustedes por esperar Y bueno, que les parece a todos Si vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El Feroz Detectivo Rural A ver que tal están los siguientes capítulos Estás escuchando las radionovelas de Rosario Bouton Yo no quiero a las ciudades Yo quiero al campo y la tierra Persigo a los criminales Yo soy Porfirio Cadena Porfirio Cadena El astuto y temible ojo de vidrio Azote de los malvados Y blanco de sus eternos enemigos En otra sensacional aventura Que lo lleva a la boca del lobo De la gran ciudad Dicen que yo soy muy fiero Pero a Naiden le hago mal Por descender a los buenos Soy detective rural El Feroz Detective Rural Circunstancias dramáticas Convierten a Porfirio Cadena En un detective rural Para defender a la sociedad Y vengar una ofensa Que lleva en su corazón Otra serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El Feroz Detective Rural Adelante Dispense caballero El teniente Vidales Servidor Vaya Acérquese y dígame lo que se le ofrece Porque estoy redactando un informe urgente Si señor Este Tenga la bondad de dispensar Pero me veo en la necesidad de molestarlo Porque quiero que sepa que me quieren asesinar ¿A usted? Si señor Comisario Cuidado Cuidado teniente No hable tan fuerte Para que no sepan que estoy aquí Magnífico Porfirio Magnífico Ahora si tiene usted un disfraz perfecto Ni yo mismo lo reconocí Si señor Esas barbas y esa peluca son perfectas Y sobre todo viste usted las ropas de una persona distinta Lo felicito O te felicito Gracias teniente Gracias Alabra que has perfeccionado tu disfraz Porfirio No te reconocía Estaba creyendo que eras otra persona Tú me ayudaste teniente La peluca y las barbas que tenía Pues ya estaban muy viejas Ya no se vían bien Tú me dijiste son de comprar otras nuevas Y eso fue lo que hice Mira Porfirio Si alguien Entrara ahora en esta oficina Tienes que hablar como anciano Si Nadie debe saber que eres el comisario de Santana Nadie debe saber quien eres Y si ni esos zampones te reconocen Creerán que Ya te regresaste a tu pueblo Y no le harán daño a tu hijo Alejandro Eso es lo que quiero teniente Bueno una cosa Porfirio Por tu acento norteño Por tu modo de hablar Debes presentarte como un rico ganadero Puesto que tienes dinero para sostener esa personalidad Por dinero no ha de quedar teniente Y si para salvar a mi hijo Y para castigar a esos criminales Se necesita gastar mucho dinero Lo gastamos Y no le hace que nos quédenos en un petate Eres listo y eres valiente Y estoy seguro de que Rescataremos a tu hijo Y desenmascararemos a esos zampones de Jonás Porfirio Cadena El comisario rural de Santana del Cobre Adquiriendo postizos nuevos en la capital Había perfeccionado el disfraz Que muchas veces le ha salvado De entre las garras de sus enemigos La apariencia de anciano Imitando la voz de un anciano Que él sabía hacerlo con admirable naturalidad Y aquella tarde Quiso pasar su prueba de fuego Visitando al teniente Vidales en su oficina El hábil y experimentado detective Se sorprendió Pasaron algunos minutos Para cuando pudo descubrir a su amigo Bajo aquel disfraz Y vistiendo otras ropas más propias Para la capital de la república Ambos Estaban satisfechos y esperanzados Por lo pronto Pues lo que más me preocupa teniente Es la vida de mi hijo Porque esos asesinos desgraciados Que no se tentaron el corazón Para matar a balazos a mi Rosaura Harán lo mismo con mi hijo Alejandro Y quiero evitarlo cuanto antes Esta noche daremos otra vuelta A la avenida Cristal Y tal vez Entre yo en el club nocturno A echar un vistazo Teniente Yo creo que No costea que váyanos juntos Porque si me miran con usted Pues ya estuvo que dicen Que soy un amigo de la policía O amigo del comisario Es cierto Debemos actuar por separado Porfirio Pero Pero como le vamos a hacer Tal vez te acompañe Un detective mío Que no sea muy conocido Por esta gente No, 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 no Vamos a trabajar Cada quien por su lado Teniente No crea que voy a meter la pata Yo sé lo que hago Y este disfraz Tiene que ayudarme No estoy tan seguro De ello, Porfirio Esos zampones Te pueden descubrir Y no solo matan a tu hijo Te matan a ti también Bueno, pues hay que arrojarle, ¿no? Si me toca la de malas Pues ni modo, teniente Para mí se me hace Que voy a tener éxito Y que podré quitarles A mi hijo A esos cobardes Bien Después de todo No hay otra forma De hacer las cosas No podemos trabajar juntos No te serviría La compañía de un agente mío Porque sospecharía Pero cuídate Camina con los pies de plomo No le des por el valiente O el héroe Afina tu audacia Tu ingenio Tu sagacidad Antes que tu valor La inteligencia Antes que la pistola Porfirio Y que tenga suerte Sí, gracias, teniente Dios nos ha de ayudar La imponente Avenida Cristal Lucía aquella noche Su atractivo esplendor Pero, no obstante Sus luces de colores Que presentaban Graciosas figuras Y relampagueantes Invitaciones al placer Abajo En la acera Había sombras Sombras de traición Y de crimen El teniente Vidales Tenía su coche oficial Estacionado A discreta distancia Del Noche Azul El club nocturno Que era la guarida De Jonás La calle luminosa Se hallaba en silencio Era detrás De aquellos muros Donde estaba El espectáculo Esperaré Unos quince minutos Y luego entraré En el Noche Azul ¿Qué otra cosa Puedo hacer? Podía asaltar Ese antro Con una orden De cateo Para buscar Al hijo De Porfirio Pero Y si lo tienen En otro lugar Sería empeorar La situación Caray Esa persona Que acaba de salir De ese taxi Es Porfirio Es el comisario Solo que viste Otras ropas Más elegantes Este hombre De veras Es listo Esas ropas Son las de un ranchero Rico O millonario Y va entrando En el Noche Azul Porfirio No me dijo Que pensaba hacer esto Bueno Ni modo Ojalá Que no cometa Una indiscreción Porque esos zampones Lo descubrirán Y lo matarán Y la vida De su hijo No valdrá Un comino Así era Porfirio Cadena Descendió de un taxi Y penetró En el club nocturno Noche Azul La guarida De los matones De Jonás El portero Lo acompañó Hasta el guardarropa Donde dejó Su sombrero Vestía Como un rico Norteño Su sombrero Era un tejano Finísimo De un color De un color Claro Celeste Su pantalón Y sus botines Su chaqueta De un color Más oscuro Que el pantalón No caminaba Encorvado Como otras veces Cuando se disfrazaba De anciano Iba derecho Como un hombre viejo Pero bien conservado Sus lentes Obscuros Disimulaban Muy bien El defecto De su ojo De vidrio ¿Le parece esta mesa Señor? Sí, sí Aquí está bueno Aquí no lo molestará A nadie Es para dos personas Sí, señor Las otras mesas Son para grupos Y casi todas Están reservadas Está bueno aquí No se moleste ¿Quiere usted tomar algo? Ordenaré que le sirvan Lo que guste Un tequilita ¿Tiene predilección Por alguna marca de pecho? Del mejor que tenga Supongo que usted Ha venido a la capital A divertirse Pues sí, sí Vengo del norte Vengo de Chihuahua Y como usted dice Quiero divertirme Sí, señor Exactamente Aquí tendrá diversión A su gusto Voy a ordenar Que le sirvan su tequilita Oiga, oiga amigo Oiga Es otra silleta Está desocupada Y mi mesa Se mira muy mal Encina No habrá por ahí Una pizca pocha Que quiera sentarse A mi lado ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay dinero Por lo que quiero Antes de que le sirvan Su tequilita Tiene usted Una hermosa Comunidad Ay, qué bueno Qué bueno Entonces hice bien El meterme aquí Porque ya veron Me quedaba en un negocio Que está en otra cuadra Pero el taxi Bueno, el chofer del taxi Me dijo que era mejor aquí No se arrepentirá De estar usted con nosotros Parece que no Con su permiso Con su permiso Sí, pásale, pásale Bueno, pásale Este pelado No me reconoció Vamos bien Porque este desgraciado Es el mismo Que me metió la pistola Cuando estaba Telefoneando En la caseta De acá a calle Es el mismo Que me llevó Hasta el auto Donde estaban Los que me golpearon Al rato Hablamos Infeliz Ay, caray Cuánta vieja Chula Hombre Cada pelado Tiene su vieja Y unos Tienen De a dos Y de a tres Desgraciados Son de aborazados ¿Quién es? Es un señor Que viene de Chihuahua Puro tipo del norte Es un viejo Pero tiene ganas De divertirse Parece un ganadero Sí Y rico Tal vez millonario Porque la ropa Que viste Lo va diciendo A gritos Me pidió Un tequila Del mejor Y Una compañera Ya le mandé A Nancy Nancy Es muy bonita Pero es sentimental Mejor le hubieras Mandado a Sonia No, no Sonia lo roba Y hay que hacer Por el negocio No por el interés Persona ¿No crees? Bueno, eso dice El patrón Sí Ya está Charlando muy animado Con Nancy Conque de Chihuahua Sí, señorita Yo soy de Parral La tierra de Pancho Villa Qué personaje Sí, señorita Bueno, parece que Villa No era del mero Parral Pero ahí era como su casa Ahí en Parral Tenía su querencia Y ahí mismo lo mataron Usted fue villista Todos los de Chihuahua Los fuimos, señorita Todos No me digas señorita Yo digo por Me llamo Nancy Ah, bueno Y si le gusta Puede llamarme Por mi nombre Usted es muy simpático Un viejo simpático Bueno Yo creo que Lo hacen aparecer Un viejo Esas barbas Pero le quedan muy bien Además Cuidado con esa gente De norte Pues hombre Porque a los 70 años Son muy enamorados Nancy El hombre necesita a la mujer Hasta que se muere Joven o viejo Como quiera que sea El hombre Que no tiene a su lado Una mujer bonita Pues nomás no sabe El sabor de la vida Para que hable usted así Tiene que ser un apasionado Las mujeres chulas Me han gustado Toda mi vida Desde pequeñito Así de xicampiano Y las he Las he tenido hermosas Unas buenas Y otras malas Pero todas son muy lindas Me alegro de que me hayan Mandado a su mesa Señor Pedro, Pedro Me llamo Pedro García Domínguez A sus órdenes Nancy Gracias, gracias Pedro Mi nombre ya lo sabe En esta profesión Nada importa el nombre completo O el apellido A veces Ni el verdadero nombre se dice Usted lo sabe Sí, sí, sí Pero usted es muy chula Nancy Gracias, Pedro Creo que me mandaron contigo Porque yo sé tratar a un amigo Se nota Me gusta conocer a los amigos Sí No me importa la edad Hay jóvenes gallardos y guapos Que son una calamidad Se creen los importantes Y exigen que se les sirva de rodillas ¿Qué edad tienes? Treinta y dos años Treinta y dos Sin quitar de ningún No, sí, pa' qué, hombre Fui casada ¿Se murió tu marido? No Lo dejé Caray, hombre, ¿por qué? Ya no Me traicionaron Ah, caray Pero no me gusta recordarlo Pico de cera Pico de cera Ni quien lo vuelva a nombrar Oye, oye, Nancy ¿Vives aquí mismo? Sí Aquí vivimos un grupo de mujeres Ajá Nos tienen bien controlados Ya no más Casi todas que demos a la casa Cantidades que nunca podremos pagar Ya me imagino De este modo Estamos también en el inventario ¿Comprendes? Sí, sí, sí Me gustaría llevarte pa' Chihuahua, Nancy Ay, no me lo digas Otros hombres me han dicho la misma cosa Pero Se van Y no los vuelvo a ver No, no, yo te digo Me quedo con la ilusión de mi libertad Y de mi felicidad Pues sí Pero esta tiene que ser una cárcel pa' ti, Nancy Sí Pero no nos profundicemos en el tema Porque Nos están observando ¿A qué? Sí No quieren que una tenga confidencias con los clientes Ay, ay Y si les observan que estamos hablando Quiero y gravemente sospechado Sí, entiendo Vamos a brindar Solo que tú Ya no tienes tequila Yo misma te voy a traer otro ¿Quieres? Sí, mi chula Ay, sí, mi chula Ay, ándale, ándale Está bien, está bien Palabra que está chula la vieja esta Pero será como dice mi hijo Que yo me ilusiono siempre de todas las mujeres bonitas Mi hijo ¿Dónde estará ahorita? Estará en este mismo edificio A ver si le puedo sacar algo a esta mujer Parece que está medio sentidona con los dueños Tengo miedo de descubrirme Porque me costaría la vida Y la de mi hijo Al fondo del mismo edificio Se hallaba Alejandro Padre e hijo Estaban ahora separados Solo por algunos muros Pero muros de infranqueable concreto Con sólidas puertas Cerradas por hierros de seguridad Lo que en el club era fiesta Placer y alegría En el fondo Era una madriguera Una prisión Y algunas veces Una tumba Tengo que estirar las piernas De lo contrario se me van a paralizar en este encierro ¿Qué habrá hecho mi padre? Yo sé que no me abandonará Pero se lo dije desde que tuvo la idea De venir a este mundo capitalino Aquí no es igual que nuestras tierras ¿Para qué nos meteríamos en esto? Sin embargo Me canso enseguida Debe ser por el tiempo que llevo aquí encerrado Inactivo Y sin saber lo que me pasará Solo tengo una esperanza Mi padre Él no descansará hasta que me saque de aquí Pero ¿Podrá hacerlo? ¿Está tranquilo el club? Tranquilo y lleno jefe No hay una sola mesa libre ¿Gente buena? Sí jefe Gente que viene a divertirse Hay que estar alertas Pedrote No debemos olvidar la muerte de nuestro enemigo Aparentemente se han resignado Pero pueden reaccionar Debemos estar seguros De que en el salón No está ninguno de ellos Y al que entre Echarlo Y si quiere pelea Matarlo No hay nadie de ellos jefe No hay un solo enemigo en el salón Solo gente que ha venido a divertirse Ya dimos una vuelta por los otros clubes Están vacíos Solo con unas cuantas parejas Los prefieren a nosotros jefe Sí Hace como hora y media que llegó un viejo Un tipo del norte Le dijo a Manrique que viene de Chihuahua Debe ser un rico ganadero Toma su tequila Le pidió una compañera Y Nancy está con él Esa mesa le va a costar un dineral Pero debe ser un millonario Vino en un taxi Porque dijo que el chofer Le dijo que nuestro club era el mejor ¿Y quién sería el chofer? Tiene que ser un amigo jefe Sí El único problema que tenemos Es el hombre que está encerrado en el sótano El hijo del comisario Eh Hay que terminar con ese hombre Mañana por la noche Temprano Por aquello de las diez Antes que los necesite el trabajo Tú y Manrique se lo sacan Por la salida falsa Sí jefe Se lo llevan al río y lo matan Y echan el cadáver a la corriente Pero esta vez no quiero equivocaciones Como aquella del comisario precisamente Algo raro pasó esa noche jefe Pues mañana no quiero que pase nada En contrario Maten a ese hombre y lo echan al río Pero lo echan cuando se aseguren Que está bien muerto Porque le darán un balazo en la cabeza Así lo haremos jefe Y se acabó esa historia Y nada que sale Porfirio Lo de menos sería entrar a dar una vuelta A echar un vistazo pero Pero tal vez le echa a perder su trabajo a Porfirio Debe estar informándose No es un trabajo que se pueda hacer pronto Pero si lo descubren Lo matan Los matan a los dos Y no habrá forma de hallar sus cadáveres No habrá cuerpo del delito No puedo hacer otra cosa Si no sale dentro de media hora Me voy a la oficina Tal vez me telefoné Y tendré noticias de él O tal vez No lo vuelva a ver en mi vida ¿Por qué me engañas, Pedro? Yo no, mi chula, hombre Pero cómo Estás tirando las copas de tequila Crees que no me he dado cuenta Bueno, quiero ser sincero contigo, Nancy Yo no soy tomador Me gustan las mujeres Me gusta la alegría Pero nunca he sido un buen tomador Si me hubiera tomado las cinco copas de tequila Que me han traído Para ahorita yo estuviera ahí de borracho Tirado Pero estoy contento platicando contigo, Nancy No podríamos hablar en tu cuarto Dices que aquí vives No Si fueras un muchacho Estaría justificado Oye, no me creas tan viejo tampoco Pero eres un hombre viejo Y pueden pensar que vamos a mi cuarto para... ¿Para qué? Para conspirar en alguna forma No nos movemos de aquí Y me vas a decir lo que te pasa Si no quieres que llame a los pistoleros ¿Qué tienes, Nancy? Dime la verdad de lo que buscas aquí Oye, pero... Tú no viniste a divertirte Nancy Dime la verdad, Pedro Porque yo no quiero compromisos Nancy Yo no soy un viejo ¿Por qué estás hablando con un viejo? Déjame levantarme No Siéntate No puedo permanecer aquí Si te levantas te mato Dios mío Yo no soy un hombre malo Ni vengo a lo que tú te puedas imaginar Traigo dinero para pagar hasta el último centavo que se debe en esta mesa De ti te puedo dar lo que me pidas ¿Entonces qué pasa, Pedro? Estos desgraciados asesinos Mataron a Rosaura Mi novia En Santana del Cobre Donde yo soy el comisario Y aquí tienen en su poder a un hijo mío A Alejandro Que es toda mi vida Que es el único hijo que yo quiero como a mí mismo Más que a mí mismo Te has metido en la boca del lobo, Pedro Nancy Tú no tienes cara de una mujer mala Ayúdame Ayúdame a salvar a mi hijo Y te doy todo lo que quieras Te hago rica porque tengo mucho dinero No los pueden descubrir, Pedro Aunque me maten Pero quiero llevarme a mi hijo Alejandro Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Bueno aquí estuvo un capítulo más de la radionovela El feroz detective rural Fíjense Se acuerdan de la radionovela Las personas que vienen del desaparecido Que escucharon la radionovela del desaparecido Se acuerdan que pues a muchos no nos gustó como la historia del desaparecido se desempeñó Pero nos dimos cuenta que era una adaptación de otra persona Y no de Don Rosendo Ocañas Pero pues a final de cuentas Alguien Don Rosendo Ocañas O alguien tuvo que haber aceptado ese libreto Pero el libreto no era de Don Rosendo Ocañas Pero es muy similar en la historia Bueno diferente Pero a final de cuentas Al final Y como se acaba esta radionovela Es muy parecido al desaparecido De Porfirio Cadena Pero aquí el argumento dice que es de Don Rosendo El libreto es de Don Rosendo Ocañas Bueno A las personas que ya escucharon el desaparecido Y saben de que hablo Bueno En el futuro fíjense En la historia de esta radionovela A ver si es parecida O simplemente a mi se me figura Bueno Este fue un capítulo más de la radionovela El desaparecido Nos escuchamos en los próximos capítulos Estás escuchando Las radionovelas de Rosario Jutón De Coronel Civil